Acompáñenme a conocer esta finca que está disponible para la venta que tiene 9 fanegadas. Es una finca que está ubicada aquí en un clima que es un clima medio, muy fresco, es un clima muy agradable. 9 fanegadas, esta es su fachada de ingreso, su puerta de ingreso. Tiene una topografía ondulada. Al costado derecho vamos a tener la casa para el personal de servicio que tiene dos habitaciones, su cocina y demás. Su conexión de línea de energía eléctrica. Tenemos esta casa principal que tiene en total 10 habitaciones, 4 baños y eso que falta aquí el primer piso terminarlo y también acondicionar más baños. Tiene terminado el segundo piso y el altillo que se ve es donde está la alcoba principal. 10 habitaciones y demás. Tiene alrededor de unos 400 metros cuadrados de construcción. Observen por este lado. Miren todo este relleno que tiene acá, o sea, todo este terraplén donde se construyó aquí la casa y demás. Una finca muy bonita, bien ubicada, bien ubicada. Aquí está un cultivo pequeño de granadilla, tenemos aquí limón, en la parte de allá tenemos tomate de árbol, tanque elevado allá. Tenemos cultivo de abeja, tenemos cultivo aquí de pescado. Tenemos estas instalaciones de invernadero, de invernadero, que ustedes pueden destinar ese espacio para lo que ustedes necesiten. Bien, hay algo que quiero que se fijen en la cerca. Es una cerca que se dejó con 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuerdas y todo eso es de pino con el pisado en concreto para que tengan en cuenta. Todo alrededor de la finca está acercado así. Voy a llevarlos por allí para que conozcan un poco más de lo que es el pozo para pescados que se tiene. Escúchese bien la ubicación de la finca. Está ubicada en una vereda que se llama Concepción, pertenece a la jurisdicción del municipio de Buenavista. Estamos a unos 10 minuticos del área urbana del municipio de Buenavista, a unos 20 minutos del municipio de Simijaca. Y estamos más o menos como a una hora 10, a una hora 20 minutos de Ubaté, para que lo tengan en cuenta, Ubaté. Muy buena ubicación, los señores que vienen en Bogotá y quieren venir al campo, es una finca que está bien ubicada y el clima, el clima aquí es muy agradable. Miren aquí, inclusive se legó este estilo de muelle. Hay alrededor de 8 potreros para que ustedes puedan tener ganada. 8 potreros, allá está el corral, allá hay un corral. Vean esta berraquera de finca, señores. Les voy a dejar una vista agrícola también para que se hagan una idea. Vean, granadilla, muy buena finca, lleno de vida, lleno de vida esta propiedad. Allá está el corral, para que lo vean. Un buen corral, la finca va así. Y por allá, por todo ese costado, rodea la finca una cañada. Muy buena, muy buena cañada. Esta finca tiene un costo de 1.400 millones de pesos, tiene su escritura. Este número que aparece en pantalla es directamente del dueño, los interesados en negociar directamente con él. Entonces, ya les comparto la vista aérea. Aquí en la vista aérea pueden apreciar una parte de los potreros, aquí donde está toda la infraestructura, la casa para el mayordomo, la casa principal de 10 habitaciones, el pozo para los peces, el invernadero. Acá en esta parte es donde se tiene sembrado una parte en cultivo de tomate de árbol, se tiene yuca, inclusive también. Recuerde que hay un cultivo de granadilla. También se observa ahí, en imagen, lo que es el corral, para que ustedes puedan hacer el manejo del ganado. En la parte de aquí arriba se tienen dos tanques para sacar agua desde un punto, y desde ahí se bombea para la casa y demás. Además, aquí en la parte de abajo, al pie de esta montaña, se tiene el cultivo de abejas. Y todo esto que rodea aquí, por este costado, hay un caño que es veranero, es un buen caño. Estas tierras son muy buenas porque tienen muy buenas aguas. También recuerden que tienen ocho potreros para que ustedes puedan hacer el pastoreo de su ganado. Señores, muy buena ubicación, nueve fanegadas, 1.400 millones de pesos es su precio. Esta finca está a unos 50 a 55 minutos del área urbana de Chiquinquirá. Sobre la vía de la zona de Emeraldela de Muso. Mayor información, venta directa con el dueño.